A diferencia de temporadas anteriores, los primeros dos arcos de Digimon Cross Wars se desarrollan en una zona más pequeña pero con lugares igual de interesantes. En esta temporada, cuando los personajes principales se encuentran en el mundo real, caminan principalmente por el distrito de Koto. En las escenas podemos ver que Taichi y los demás recorren principalmente la orilla de un río a lo largo de un pequeño malecón o parque lineal en Toyosu. Cercano a dicho parque se encontraba una zona industrial de la cual aún quedan ciertos elementos que le dan un toque único a la zona, como una grúa o un puente que se levanta para permitir el paso de los barcos y botes al interior del complejo. Desde este mismo parque se tienen vistas hacia el fondo del río, como podemos ver en esta escena que al fondo se alcanzan a observar varios de los puentes de la zona. Como dato curioso, esta zona se encuentra muy cercana a la zona de Odaiba, donde se desarrollaron los eventos de Digimon Adventure, por lo que en una escena también podemos observar el tren de Yurikamome, el cual conecta a Odaiba y sus alrededores con el resto de Tokio. En algunas escenas podemos observar que se le da mucha importancia a la Tokio Skytree, pero curiosamente al momento de la transmisión del anime de Cross Wars, la Skytree aún se encontraba en construcción, por lo cual era una especie de promoción a la torre que se convertiría en un futuro como un nuevo landmark de Tokio. De igual manera se puede apreciar que los personajes principales caminan por las calles de Ginza, muy cercano al cruce más famoso de esta zona, en una avenida conocida como Chuo Dori, como podemos observar en esta escena donde el mundo digital comienza a generar problemas en el mundo real. En esta escena podemos ver un puente sobre el cual corre la mamá de Tai Chi mientras a lo lejos ve que pasa algo raro, dándose cuenta de que lo que le había platicado su hijo la noche anterior sobre los Digimon era real. En estos dos primeros arcos no se recorrieron muchos lugares como en temporadas anteriores y siempre se repetían los lugares en las zonas que detallé anteriormente, pero sin duda no dejan de ser un lugar más de los que hay que visitar en Tokio. Adiós.